la emisora de los hispanos canta bachata, tiene bachatípico, un merenguito como medio bachateado así, de esos que son buenos ella está como quiere diablo, carajo, cuánta salud, cuánta salud, concéntrate, concéntrate na valor, aquí está, Tisha con nosotros caramba yo tengo amigos que dice, Dios bendice Tasha, Tasha, Tasha Tasha, Tasha en español va a creer que tú estás desesperado, va a creer que nosotros no tenemos educación tiene que caramba para que no sea así como traigado. Más despacio. Natasha, ¿quién es? No, ahora mismo estoy en compromiso. Anda por diablo. ¿Qué es el trabajo? ¿Por qué es el proyecto musical? Está puesta para la música. Está puesta para la música. Sí, está bien. Eso está bien, que se concentre en la música. Hasta que me conozcan. Hasta que nos conozcamos. Era celoso que estaba. Cuando nos veamos en vivo, ella cambia ese parecer. Natasha, bienvenida. Escuchamos parte de tu propuesta musical. Ahora mismo estamos escuchando el tema Nada te sirve, de fondo. Pero también estuvimos escuchando mucha de tu música en tu canal de YouTube. Vamos a explicarle a la gente de una vez qué tiempo tiene Natasha en la música, qué la apasiona a ella, qué la hizo entrar en ese mundo del canto. Buenas noches a todo el público, al público que a ustedes lo siguen y también que me siguen a mí. Y nada más, Natasha inicia con una artista normal, como cantante vocalista en diferentes grupos, hubo ocupaciones de banda y orquestas, tanto de bachata como de medina. Ya de ahí paso, desde un tiempo ya como de ocho años me puse en eso. Pero ya, desde tres años para acá, el tiempo atrás, realicé ya trabajo con lo que es el proyecto que ya nos solicitó. Ok, ok. ¿Y con cuántas canciones ya cuenta Natasha así en su repertorio? Ahora mismo yo puedo manejarte el repertorio en la calle. O sea, podemos montarte toda la vida, montar todo eso en la calle, pero también tenemos esos repertorios propios, con propias letras y entre otras cosas más. O sea, vienen muchas cosas que están ahí calladitas que ya después que se hagan más tres veces. Entonces, nada más. Con todo se van en vivo. Dale, Cris. Excelente, excelente, mi amor. Te veo, te veo así, los muchachos están desesperados, así como contigo, tan hermosa y eso. Dime, ¿dónde tú estás residiendo ahora mismo? ¿Y cómo has hecho esto para elegir el género de la bachata? Exactamente. Bueno, yo resido en Santo Domingo, República Dominicana. Ya como lo del género de Chata, me llamó una bachata. Yo trabajaba para pronto envíos, que era una revisadora. Y en ese momento yo salía de trabajar a las 10 de la noche. Y ellos me dicen, necesitamos una chica, una guagua. Saliendo de trabajar, ahí me encontré con ellos y ahí entonces comienza la historia de la bachata. Yo no era de ese género, yo manejaba otros géneros. Claro, como oyente. Yo nunca tenía la visión de ser artista ni vocalista. Nada por decir. Una preguntita curiosa. Ese nombre, ¿de dónde sale? Porque yo veo ese nombre, como está escrito, nada más me recuerda como en 7-Eleven, Windu, una cosa. Tell me where you got the name from. Please tell me where you got the name from. No, que aquí hay una tienda, como si fuera deli, que se llama 7-Eleven, es una bodega. Es que te explica. Hay que ir a trabajar ahí como hindú, mucho hindú trabajan ahí. Entonces él dice que tú tienes nombre como de ellos, que se llaman así, Tacha, Hassan, Hachan, Kabul, y va a ir así en Kabul. Bueno. No, 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 no. El nombre viene de ella, en real, es una tacha. Y lo corto y le pongo tacha, es por las terminas de ella. Porque así que me dicen en casita, me dicen de cariño, Tacha, o me dicen Natia. Natacha llamamos a una tacha, o señora Natacha, le solicitamos tal cosa. Ya. Y yo le digo mami de cariño, cuando estamos viendo. Es por el personaje. Ya, ok. Mira, Tacha, de las cantantes femeninas, que tú, bueno, ya nos dijiste que no manejabas el género bachata anteriormente, pero cuando tú, las primeras canciones que tú cantaste, del género femenino, ¿de qué cantante eran? ¿De qué femenina eran? Bueno, eran canciones de los merengues de los ochenta. Estaban los merengues de mil y quesada, estaban los merengues también de Juliana, o sea, cuando comenzó, y después, entonces, yo no escuchaba, nunca escuché mujeres bachatunitadas, no las escuché. ¿A qué escuché fue más? A Alexandra, con el giro de Monchi y Alexandra. Monchi y Alexandra, sí, porque ella fue de la primera que sopleció en la bachata. Sí. Sí. Y dentro de la actualidad, claro está, porque anteriormente, sí, en la historia de la bachata, sí, hay muchas mujeres bachanderas. ¿Oh, sí? Mira. Dentro de muchas cosas. Daria Ventura, sí, esta Toña la Negra. Bueno, lo de Toña la Negra como una bachata. Sí, Toña la Negra, me debe un dinero todavía. Corazón, corazón, dentro de muchas cosas que nosotras las mujeres tenemos que enfrentar en el mundo artístico, como cuál ha sido eso o esa cosa más traumante para ti en el mundo artístico. Una propuesta indecente como Romeo. En el mundo artístico podría decirte ¿indecente? Ah, no, hasta las mismas mujeres hacen la misma propuesta. ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! Se te han atrayado, ¿no? No te respetan. Se vean como tú te veas también en el escenario, a veces te acercan y a uno le sale muy calor y no salió así. Te pones nerviosa. Tacha, y ya que tú estás... Entonces lo que hago es que sigo el trabajito que cantaste, ¿sabes? Ya. Está con mi papel de artista. Muy bien. Tacha, ¿alguna vez te han confundido a ti con Tacha en la calle? Esa no es Tacha que te dice, esa es Tacha o te han confundido con otro artista. No, no, no. ¿Ni contigo mismo que te confunden? Los muchachos, los músicos que tengo muy buena relación con los músicos dominicanos, que si me ven y yo le digo, mira Tacha, o me bocean. El dominicano que es bien educado, yo no sé por qué él bocea cualquier cosa. La educación del dominicano. Sí, no, voy a montar de aquí en aquí y me ven saliendo. Pero tú estás casi boceándole a ella. Yo boceándole. Yo boceándole. Si él la agarra. Mira, vamos a hablar de música mejor. Tema promocional, Tacha, ¿cuál es tu tema promocional en este momento? ¿Cuál es el tema que estás dándole ese apoyo y las emisoras? ¿Cómo te están tratando allá en las radios de la República? Me han tratado muy bien porque ya este tema, nada, te estoy dando finales ya. O sea, es decir, vienen otros temas nuevos en unos cuantos meses porque se están preparando. Entonces, es un vídeo que son cuatro temas de un álbum. Entonces, ahí se va a empezar a debatir cuál es el tema promocional y todo lo demás. ya para cerrar con broche de oro tiene un año y medio que se lanzó y se lanzó en varias misurances del país. Bueno, el tema nada te sirve. Ya la gente lo puede encontrar en todas las plataformas digitales y en todas partes, ¿verdad? Sí, mi amor, sí. En todas las plataformas. Sí, ya me dijo mi amor. Tú sabes. Ya te va ganando. Oye, ya te dijo mi amor. Dos envases. Ya, ya, ya. Ya cualquier cosa yo anoto. Con cualquier cosita yo anoto. Mira, mira, lirical, pero déjame de... Ya tú se lo, Está más buena que tú. No, claro que sí. Y por qué es que la mujer es pequeña le gusta en el salón que hace más grande. ¿A ti no te importa? ¿A ti no te importa? Mira, estoy peleando por tu culpa, Tacha, por tu culpa estoy peleando aquí con ellos. Oye, una cosa, mi amor, nada te sirve, ¿qué? Que no le sirve al hombre el pantaloncillo, la media, el poloche, que lo que no le sirve al hombre, el corazón. No háblame de eso. Es del hombre, a ustedes que ya me está cantando. Es una lirical. Dime, mi amor. No, bien, esa es de morirla. Es cuando tú te enfocas en los sentimientos, o sea, es decir, tú dices, bueno, el hombre no me está atendiendo como debe ser, también la cotidianeidad, de que él no está cerca de ti, o tú quieres por lo menos un aspecto, una mirada, que te toque. Hay muchísimas cosas, o sea, ya no vas a decir, bueno, tú no quieres tiempo para mí, entonces, nada, ¿qué podemos hacer? Nada, y nada, le llaman a la atención. bueno, por un momento, por un momento, nos confundimos, pensamos que tú le habéis llevado unos zapatos, dos y el calzaba siete. Nada te sirve. Tú tienes pie chiquito. El apellido de ella es Tacha, ¿verdad? El apellido. No, ese es el nombre. El nombre. el nombre. el francés. No, porque es Natacha, mi nombre, el francés, el apellido. Tacha francés. Ah, ya que se llama, que era ya la mutacha. Muy de nombre, y Tacha de apellido. No, no, esa no es Reynoso, ¿no? Ni Rodríguez, ni nada de eso. Lo va a hacer pronto. Sí. Sí. Mira, veo que tú tienes amigos muy famosos, que son conocidos como el poni, hablan un poco del poni. Ah, no, el poni, un gran amigo, saludo al poni, que creo que está en sinfonía, está con nosotros, el vivo. Sí, sí, él es un muy buen amigo, muy gran colega, este, lo conocimos en estos mismos en medio de la música, así como también otros, que me han pasado, el poni de la bachata, me han apoyado musicalmente hablando. Pero no se ha pasado el poni contigo, ¿verdad? Dímelo de ahora. No, si tú supieras, lo más cariñoso del mundo, una cosa tremenda, chulísima persona, tremenda. Qué bueno, qué bueno. Ya lo único que falta es que nos dé el celo, el teléfono y la dirección. Ya, no, ya, 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 que te traigan para acá, aquí estoy en el son americano, yo quiero, mira, yo que tengo, yo que tengo unos vuelos ahí, eso es todo natural, es uno como crimen aquí, que está llena, que lo que le echan, como suyo, de polímero, 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 taja, el video de, 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 video de nada te sirve, le va a hacer video a esa canción, tiene su video, o, o ya te vas a enfocar a hacerle video a las canciones nuevas, como viene eso? A las canciones nuevas es que vienen ya los temas, a los video clips, ya como valen la ley, sí. Ok. Inclusive se está hablando de un debut oficial con todo y la banda, en un programa de televisión, que el próximo mes se dará a conocer. Bueno, pues, ¿dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede buscar información de taja? Aunque yo no quiero que nadie te siga, pero bueno, valor, hay que, hay que aceptarlo. Cuando uno es famoso, uno tiene que aceptarlo. No sé, se odio esta vaina. No sé, no sé, no sé, No, me pueden seguir otra vez en las redes sociales, de Instagram, y también de Facebook, mientras tanto, y toda la información a la cual hay que conseguir ahí, porque soy quien maneja las fuentes. Bueno, muchísimas gracias, taja, esperamos que tu carrera se llene de éxitos, que seas bendecida por el señor en esta carrera que tienes, que sigas haciendo mucha música buena, y que me aceptes el día en cuando tú veas, y nada, vamos a darle un fuerte aplauso para taja. ¿Cuánto pasó para ella? Para de aquí. Para dame la oportunidad de estar aquí hoy en día. Muchas gracias. LPM, LPM Radio, la emisora de los hispanos.